El Conde, Amor y Honor En este capítulo descubrimos que Sofía, la hija de Paulina, recibe una visita a altas horas de la noche. ¿Ya adivinen de quién es? Así es, nada más y nada menos que Javier Gallardo, el nieto de Don Alfredo Gallardo. Está completamente enamorado de Sofía, la hija de Paulina, por lo tanto la termina visitando sorpresivamente y aunque todo esto le gusta a ella porque ella también le gusta muchísimo este chico, las cosas se terminarían complicando porque ambas familias no quieren que estos dos crucen caminos, así que hay que estar pendientes a lo que pueda terminar sucediendo con la historia de amor de estos dos jóvenes. Y es que Javier le hace saber a Sofía que si tuviera todo el dinero del mundo así como lo tiene ella, la llevaría a todos lados y le compraría lo que quisiera, pero lamentablemente se tuvieron que despedir porque como les digo es un amor prohibido en la cual ambas familias no están completamente de acuerdo, pero luego hablaremos de esto porque tanto como Paulina como Mariana estarían de acuerdo con que estos dos salieran. Mientras tanto vemos que Mariana le hace saber a nuestro querido Alejandro Gaitán, el famoso Conde de Montenegro que ella está completamente segura de que es Alejandro y no tal Conde y de hecho con un beso lo puedo comprobar y si Mariana termina besando al Conde de Montenegro para probar si es Alejandro Gaitán y una vez que lo hace le dice lo sabía, sabía que eras tú, sabía que estabas vivo, así que pendientes a lo que pueda terminar sucediendo, pero tristemente todo esto fue un simple sueño de nuestro querido Alejandro Gaitán, el Conde de Montenegro está soñando con Mariana, esto significan cosas, hay que estar pendientes. Por otro lado vemos que Gerardo Villarreal se encuentra en una encuesta por teléfono y en ese mismo momento es interrumpido por Vicente que está completamente molesto y culpa a Gerardo Villarreal de lo que le está pasando, tú tienes la culpa de que mis cultivos se hayan incendiado. A ver, a ver Vicente, ten mucho cuidado como me hablas porque no sabes con quién estás hablando, tú sabes de todo lo que soy capaz. A ver, yo no te tengo miedo, las cosas han cambiado, yo ahora soy un empresario, soy una persona importante y yo también soy capaz de hacer cualquier cosa para proteger lo mío, pero como te digo, tú me has traicionado, seguramente tú incendiaste mis cultivos, lo mandaste a hacer todo para quedar muy bien con el presidente, quién va a reponer mis cosas, quién va a reponer el dinero perdido, fuiste tú y nada más, lo único que te importa es llegar a la presidencia y por eso tienes algún tipo de acuerdo con el presidente para que sume puntos a tu candidatura, ¿verdad? Ten mucho cuidado Vicente como me hablas porque ya te lo dije y te lo vuelvo a repetir, busca por otro lado quién es el soplón porque por aquí no lo vas a encontrar y mucho menos vengas a gritarme aquí en mi propia casa, ni mucho menos me vengas a amenazar, que eso te quede claro porque ya sabes de lo que soy capaz. A ver Gerardo, como ya te dije, yo no soy la misma persona de antes, yo ya no soy ese campesino de cual tú te burlabas, ahora las cosas han cambiado y estamos en la misma posición, así que ubícate y si las cosas se terminan complicando entre estos dos villanos, así que hay que estar atentos a lo que pueda terminar sucediendo porque como les digo, las cosas se están calentando y aquí va a llover sangre.